Salmo 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Y saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud. Avergüénsense y confúndanse los que buscan mi alma. Vuelvan atrás y sean avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino oscuridad y resbaladeros, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa hicieron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento que no sepa, y su red que escondió lo prenda. Con quebrantamiento en ella caiga. Y gócese mi alma en Jehová, y alegrese en su salud. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Levantaronse testigos falsos, demandaronme lo que no sabía. Volvieronme mal por bien, para abatir a mi alma. Mas yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de saco. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se revolvía en mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad, y se juntaron. Juntaronse contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Despedazabanme, y no cesaban. Con los lisonjeros escarnecedores truanes, crujiendo sobre mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen sin causa hagan del ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Y ensancharon sobre mí su boca, dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, de mí no te alejes. Muévete y despierta para mi juicio, para mi causa Dios mío, y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, Hemos lo devorado. Avergüénsense, y sean confundidos aun a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión, los que se engrandecen contra mí. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, Sea ensalzado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia, y de tu loor, todo el día.